Los cristianos pueden promover, junto a los budistas, una comprensión recíproca de la transmisión de las tradiciones a las generaciones futuras, la articulación de valores éticos perceptibles por la razón, la reverencia por lo trascendente, por la oración y la contemplación. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI al recibir a los obispos de Tailandia. Al analizar la situación de este país, de 66 millones de habitantes, en su mayoría budistas, y con un 1% de católicos, el Papa aseguró el gran respeto y la estima que la Iglesia siente, en particular por los monasterios budistas, por la contribución que ofrecen a la vida social y cultural del pueblo tailandés. La convivencia de comunidades religiosas diferentes tiene lugar con el telón de fondo de la globalización, con multitud de lazos económicos y culturales que, en general, revalorizan el sentido de la solidaridad global y de la responsabilidad compartida por el bienestar de la humanidad. Pero, por otro lado, se aprecian signos inquietantes de una fragmentación y de cierto individualismo en el que prevalece el secularismo, dejando lo trascendente y sagrado al margen y eclipsando la verdadera fuente de la armonía y unidad en el universo que muestra la importancia de la cooperación interreligiosa. Exigen un esfuerzo concertado para apoyar el alma espiritual y la moral del pueblo tailandés, añadiendo que los católicos pueden promover, junto a los budistas, una comprensión recíproca de la transmisión de las tradiciones a las generaciones futuras, a la articulación de valores éticos perceptibles por la razón, relevancia y reverencia por lo trascendente, por la oración y por la contemplación. Estas prácticas y disposiciones sirven al bienestar común de la sociedad y alimentan la esencia de todo ser humano. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.